Esta es la clínica veterinaria de pequeños animales que desde hoy tiene la Universidad de Pamplona en la inauguración. Estuvo presente el gobernador de Norte de Santander y habló de la inversión de 1.400 millones de pesos. De un costo de cerca de 1.400 millones de pesos, que es un apoyo fundamental para las ciencias de la salud y para la medicina veterinaria y que constituye el soporte y el apoyo fundamental para que nuestros jóvenes, los que van a estudiar estas carreras, tengan la mayor preparación posible.